Pensé que sería diferente. Me lo imaginé de otra manera. Supongo que siempre es así. Tendemos a imaginar las cosas de la forma en la que luego nos suceden. La realidad es diferente cuando la enfrentas. Nada tiene que ver con tu mente. La realidad es una cosa y tu mente otra. Ojalá hubiera aprendido antes esto. Desde aquí, todo parecía más sencillo. Lo que veo simplemente es lo que es. No hay más. Ya no necesitaba interpretar la realidad a mi manera. El árbol que está a mi derecha es solo un árbol. Las piedras que me rodean son solo piedras. El cielo es el cielo y yo soy yo. Parece obvio. Sin embargo, comprender esto previamente habría evitado muchos males en mi vida. En fin, para qué pensar más. Llevo toda mi vida haciéndolo y no me ha servido de nada. Bueno, sí, para estar ahora sentado en esta repisa, con los pies balanceándose sobre el vacío, a escasos centímetros de mi última caída. Nada ha funcionado en mi vida. Cuando me levantaba de un duro golpe, otro certero batacazo me noqueaba dejándome peor de lo que estaba. Esa es mi historia. Un cúmulo de fracasos continuados. La novela del perdedor. A veces me pregunto cómo lo he podido hacer tan mal. Realmente. Tiene mérito dejar escapar tantas oportunidades, crear destrucción a mi paso, tener tanto como tenía y tirarlo a la basura. Estupidez y mala suerte. Ese es el cóctel que me ha empujado hasta aquí. Ese es el cóctel que me ha empujado hasta aquí.